Y los nicaragüenses ya se están preparando para acudir nuevamente a las urnas y elegir a sus autoridades municipales. El Consejo Electoral ya entregó el primer lote de boletas electorales que se utilizarán para la elección de 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y concejales, en los que participan también 9 alianzas y partidos políticos. Un total de 5.2 millones de boletas serán utilizadas para los comicios regionales del próximo 5 de noviembre en Nicaragua. La impresión estuvo a cargo de Artes y Diseños S.A. En los comisiones municipales se dispondrán de 4.309 centros de votación en todo el país, los cuales contarán con 13.069 juntas receptoras de votos y cada una de ellas tendrá un total de 400 boletas. El próximo 10 de octubre, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos iniciará su despliegue como observador internacional en Nicaragua. Amigos, momento de hacer una breve pausa. El regreso más de C24 Noticias.